Yo sé que te perdí, que otro amor te ilusionó Más yo lo comprendí y me alejé No quise perturbar la dicha que hay en ti Dichosa, quiero verte sin sufrir ¿Para qué tenerte así sin ti? Una comprensión, si yo sé que tu amor fue una ilusión Por eso te dejé, con gran dolor te abandoné ¿Por qué sin egoísmo vivo yo? ¿Por qué sin egoísmo vivo yo? ¿Para qué tenerte así sin ninguna comprensión? Si yo sé que tu amor fue una ilusión Por eso te dejé, con gran dolor te abandoné ¿Por qué sin egoísmo vivo yo? Y soy feliz